Vamos con estas múltiples denuncias que apuntan al dueño de un departamento en un edificio de Concepción. Otros residentes aseguran que la azotea construyó una insólita ampliación de manera ilegal en la que se suba rienda a estudiantes. De manera irregular y hace más de 20 años, el dueño del departamento 90 de este edificio en Concepción habría ampliado y cerrado esta azotea, espacio que comparten con la comunidad. Eso sí, sin preguntarle a nadie. De repente empecé a construir y lo construyó y nadie frenó nada, sin permiso de la municipalidad en ese minuto nada. Le digo la población callampa porque realmente son media aguas de muy mala calidad lo que se ve desde la calle porque no tenemos oportunidad de entrar a los espacios. Tal como lo oye, aseguran que el dueño amplió a su gusto y hoy el arrendatario aparentemente sería el administrador de esta azotea, convertida en pensión para estudiantes universitarios. Lo que tengo entendido al arrendatario actual es el que le administra la pensión a este señor Bancalari. Eduardo Morales, el arrendatario, dice lo contrario. Eso es absolutamente falso. El doctor Bancalari, que es el dueño, es una persona que, por el contrario, solo me arrendó de buena fe, yo vivo ahí y comparto gastos con algunos amigos. Se trata del departamento que se ubica en el último piso y que tendría acceso a esta azotea. El contrato de compra-venta indica que efectivamente 30 metros corresponderían al dueño del departamento, pero el resto sería de toda la comunidad. La ley de copropiedad, en este caso, dice que todos los espacios comunes ya tienen un destino específico para el cual fueron creados y la única forma de alterar su destino y su uso es a través de una asamblea extraordinaria. La municipalidad tiene conocimiento de la situación. De hecho, en este documento reconocen que debían solucionar esta irregularidad. Hasta habrían entregado órdenes de demolición, pero nada se ha materializado. De hecho, a mediados del año pasado, empecé yo a demoler por instrucciones del dueño y la verdad es que los vecinos, con todos sus temas, pararon la demolición. También actuó en rebeldía después porque empezaron a demoler sin permiso finalmente y sin un inspector, sin un ingeniero, sin nada. O sea, trajo un par de maestros y empezaron a acumular todo, todo lo que desarmaron. También expertos indican que esta situación vulnera los derechos de los residentes de esta comunidad. Sin duda, porque es un espacio común. Primero que nada, se les niega el acceso al espacio, ¿ya? Y sin autorización correspondiente a la asamblea. Segundo, si la persona ha construido y está lucrando con eso, lo está haciendo en beneficio personal y en desmedro de la comunidad. Eso no corresponde. Se agrega otra problemática a esta historia. Los residentes a diario se quejan de ruidos y fiestas. Acusaciones que apuntan a la azotea sobre el departamento 90. Yo lo he visto. Es, por rato, es subir y subir y subir y subir, con lleno de botellas de trago. Lo que provocan fiestas. Por supuesto, arriba hacen fiestas. Son artimañas que quieren utilizar porque, si no, habría registro, habría infracciones, habría... Nada de eso es cierto. Diferentes formas de ver un conflicto aún sin solución. Todo simbolizado en una insólita construcción a la que algunos vecinos llaman la toma VIP, justo sobre la azotea de un edificio.